A mí solo queda disfrutar Ponen rey y empiezan la sesión Mano arriba, bro Pante pop, pop Pante pop, pop Pull your hood up Pull your hood up Make it move, son de lo Pull your hood up Estamos ready, todos los cuatro en barrio heavy Nuevo estilo, nueva peli Nuevo viajar, nueva deli Siempre ready Pa' tu muero, pa' mi ñeri Tengo el barrio haciendo party Ya no importa si no hay money Llevo a GD's coming Ya no acepto ningún calling Salten to' mi homies Salten to' mi homies Hacemos historias, vos estás haciendo historias El sol ya volvió a salir Ya volvió a salir del sol Para iluminar el boom Para mí solo queda disfrutar Ponen rey y empiezan la sesión Si te quiero ni mi rap se lo voy a dar Estamos con los mismos huechos en el mismo lugar Si no lo tengo Chao, chao Chao, chao